porque necesitamos el agua para nuestros quehaceres cotidianos. Muchísimas gracias. Así anda hoy. Gracias a Fulvio. Hay que decirle a la gente que no use ropa oscura, sobre todo negro, que el negro tiene tendencia a no... Cata todos los rayos de sol, no lo disipa. No disipa ninguno, entonces por eso es que es más caluroso. Ropas ligeras y de colores claros. Exactamente. Bueno, mis amigos, seguimos entonces. Vamos a ver. La Junta Central Electoral, a través de su Dirección Nacional de Elecciones, sostuvo ayer domingo una reunión de trabajo con los delegados acreditados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en la cual fueron revisados y firmados por los mismos los formatos de boletas presidenciales presidenciales y senatoriales que serán utilizadas en las elecciones del 5 de mayo. El PRD presenta ante la Junta Central Electoral argumentos que legitiman la casilla número 3 en la boleta electoral. Resulta que entre el PRD y el PRSC hay un pleito por la casilla 3. Se la disputan ambos. De ahí es que viene este asunto. Miguel Vargas Maldonado remitió el sábado una comunicación escrita al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, y además, y demás miembros del pleno de esa organización, donde presenta la base legal que mantiene al Partido Revolucionario Dominicano en la posición 3 en la boleta electoral para las elecciones del 5 de julio venidero. El Tribunal Superior, dice administrativo, debe ser superior electoral. Debe ser electoral. Sí, es el competente. Claro. Hay un errorcito aquí. El Tribunal Superior Administrativo, bueno, Tribunal Superior Electoral, perdón, que también entiende que los argumentos presentados para rebatir el criterio del promedio de votos es inaceptable, no quebranta precedente alguno, no viola la seguridad jurídica y tiene plena base legal. El Tribunal anunció su aceptación parcial del recurso del Partido Revolucionario Dominicano, que pidió figurar en la casilla 3 en la boleta electoral, posición en la que ahora está el Partido Reformista Social Cristiano, precisamente por una decisión del Tribunal Superior Electoral, lo que yo pienso que quizás sea difícil que eche para atrás. Claro. Bueno, esa es la cuestión. Bueno, Amado, ¿quién iba a creer que el PRD iba a estar diputando la casilla 3, que la casilla 4? Parece ser que en este país los líderes no aprenden a renunciar. Oye, y déjame agregarte algo, la más formidable maquinaria electoral que ha conocido este país. Claro, claro. El PRD. Eso había que verlo. Exacto. Los que lo han emulado han sido los PLDistas ahora, pero indudablemente que era una maquinaria cómoda. Y cómo representaba la base social, ¿verdad? Esa euforia. Claro. Y ese discurso de Peña Gómez. Si me tocan, se prende la isla. Señores, y ver el PRD en la situación que está hoy en día. En los países desarrollados es común ver a líderes por unas elecciones, por una contienda electoral, y no sacar los escaños que ellos esperaban. Simplemente presentan su renuncia y le dejan eso a otro. No, no, no. Este hombre, Miguel Vargas, continúa como presidente vitalicio. Ilegal está. Totalmente, totalmente. Entonces, continúa ahí y ahora peleando una casilla. Peleando una casilla, más por la casilla, por los recursos tal vez que esto pueda representar. Claro. ¿Verdad? Pero eso es bien penoso. Después que el Tribunal Superior Electoral, que es el tribunal competente, a tomar una decisión, vienen entonces los alegatos de por qué debe ser la posición 3. La posición 3 del Tribunal Superior Electoral se la ha dado al Partido Reformista Social Cristiano y ha pasado al Partido Revolucionario Dominicano de Miguel Vargas a la posición número 4. Lo cierto es que si se midiera ahora, la posición del PRD pasaría como a la 7 o a la 8, porque se está quedando vacío. Se está quedando sin dirección en la mayoría de los pueblos de República Dominicana. Tengo una preguntita ahí mismo, en eso que dices. ¿En Náhuatl, en qué pueblo fue que la militancia completa del PRD se fue? La dirección completa, completa. La dirección. Sí, sí. Y así está pasando en muchísimos pueblos. Se están quedando prácticamente solos. Por eso, en las mediciones de esta contienda electoral que va a haber el 5 de julio, el PRD va a quedar en una casilla por encima de la 7, la 6, la 8. ¿Por qué? Porque el trabajo que han hecho es un trabajo de bisagra. Es un trabajo simplemente como proyecto económico, no un proyecto político encaminado en buscar los mejores intereses del pueblo. Y en estas condiciones, en que la Junta, el Tribunal Superior Electoral, ha determinado a dos o tres días de las elecciones, es difícil hacer cambios porque hay que imprimir boletas y hay que hacer una serie de trámites y logística del montaje, que tendrán que conocer a vapor esas acciones que está solicitando el PRD, pero dudo que el Tribunal Superior Electoral pueda tener algunos cambios en la posición de la casilla del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, vamos a ver qué nos dice el amigo Yerlyán Lantigua. Yerlyán, ¿qué opinas con relación a esto del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista Social Cristiano, el número 3 de la boleta, el número 4? Bueno, tú escuchaste el background que se leyó aquí adelante. ¿Me escucha, Yerlyán? ¿Me escucha? Mira a ver si está muteado. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Lo más importante de todo esto es poner a la gente en contexto por qué está sucediendo esta situación. Resulta que en el año 2016 el propio Partido Reformista fue el que le solicitó a la Junta Central Electoral que definiera cómo era que se iban a elegir las posiciones en la boleta y lo del Partido Mayoritario. Y entonces, en función de esta solicitud, se emitió, ¿verdad?, una solicitud a cada uno de los partidos para que emitieran sus opiniones de cómo creían ellos que debía hacerse. Entonces, el PLD solicitó que fuera de manera, con las elecciones presidenciales, que sacaran más votos en las elecciones presidenciales. El reformista lo dejó ahí. Prácticamente no dijo nada. El PRM solicitó que fuera de manera, que se contaran todos los votos, tanto de los diferentes niveles presidenciales, municipales y congresionales, que se sacaran porcentajes. Así también como otros partidos se expresaron. La que se tomó fue la del PRM. Y entonces la Junta Central Electoral toma en cuenta, a la hora de dar las posiciones de las boletas, toma en cuenta el total de los votos que consigue un partido. Y por eso, si ustedes van a la resolución, se emitió en ese momento la resolución 02-17, que fue la que determinó las formas que se iban a elegir. Entonces, el año pasado se emitió la resolución 03-19, que le daba la posición 3 al Partido de Reforma Sociales Cristianos. Yo estoy de acuerdo en función de cómo se eligió la posición en la boleta, más no estoy de acuerdo con relación a la resolución, porque yo entiendo que si ustedes van a la resolución, se van a dar cuenta que el PLD aparece ahí con 5 millones de votos. ¿Cómo es que 5 millones de votos contaron ahí los votos presidenciales, congresionales y municipales? Y entonces hubo un partido, que es el PCR, Partido Cívico Renovador, que manifestó que esto era inconstitucional, por cuanto había partidos, y esto le va a servir a la fuerza del pueblo, que a veces no participan en un nivel, por ejemplo, en un nivel congresional, o solamente participa con un candidato, y esos votos no se le van a sumar en total, y por tanto, no se le puede medir, por ejemplo, a la fuerza del pueblo, como que es un partido de menos gente, en función de la cantidad de votantes en los diferentes niveles. Y por eso, entonces, ahí es que está la disyuntiva de si es constitucional o no el hecho de que se cuenten todos los votos de los diferentes niveles para tomar entonces un porcentaje de eso. En función de ya eso que se había emitido por resolución, sí le corresponde entonces al Partido Reformista la posición 3 y al Partido Revolucionario Dominicano la posición 4, en función de esa resolución. Sin embargo, cuando usted lo analiza de manera profunda, se va a dar cuenta que hay partidos que, por ejemplo, no van a participar en el nivel municipal, como es el caso de la fuerza del pueblo, que participó muy poco a nivel municipal y que va a participar poco a nivel congresional, y entonces esos votos no se le van a contar, por tanto, va a ir en detrimento de ese partido. Y en función de lo que hemos visto y hemos presentado, que en las elecciones presidenciales vota el 70%, 73% promedio del electorado, entonces debió ser esa denominación la que se tomara para dar la posición a los partidos. Por cuanto, en las presidenciales siempre vota un 73% y en las municipales y congresionales nunca, nunca llega o nunca excede del 56%. Y por tanto, entendemos que debió elegirse la posición en la boleta en función de las elecciones presidenciales, porque ahí hay mayor cantidad de votos y, por tanto, el número sería mayor. Bien, gracias, Geryan Francis, que también está en su casa. Buenos días. Buenos días. Agradecido de Dios por la luz de este día. Vamos a ver y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Mira, en la forma que lo explica Geryan, pareciera que hay errores de operación de la institución que ha debido de hacer la planificación o la indicación en qué posición corresponde. Pero todos sabemos que ha habido unos tiempos, unos plazos, sobre todo el 2019, los partidos aliados a la Fuerza del Pueblo y Juntos Podemos, partidos reformistas, iniciaron una campaña en una posición que le correspondió por lo que explicaba Geryan, lo cual fue objetada por el Partido Revolucionario Dominicano. La Junta se dejó llevar y a todas luces se sabía que cómo estaba era lo que correspondía por muchas razones y que lo ha visto ahora el tribunal. Eso no es ingenuo. Eso produjo unos gastos para los partidos que operamos con el número 4 y que próximo a las elecciones debimos de cambiar toda la publicidad. Eso quita las ganas a cualquiera. Un mes antes o 45 días o lo que sea, después que tú tienes meses haciendo inversión con una publicidad donde existe el número 4 y se puede ver sencillo porque lo que... El número 3, perdón. Se puede ver sencillo. Pero eso generó un gasto que ya al segundo tramo, cuando ya debíamos de tener el 4, no había dinero. En lo particular, que yo no tenía por qué hacer tanta inversión, debía de cambiar y lo que hicimos como opción fue pegarle el 4 a los letreros. Por eso yo digo que eso no es ingenuo. Y ahora, próximo a las elecciones presidenciales y congresuales, vayan y vean por quién es que está pidiendo la fuerza del pueblo y partidos aliados junto al partido reformista, que es el que personifica la alianza. Van a tener que cambiar. Van a tener que colocarle el número 3 nuevamente. Por eso yo digo que eso no es ingenuo. Eso es una estrategia política que se fue ya al escenario que debía de definir. No la Junta, porque la Junta indefinitiblemente ha estado actuando conforme a los planes políticos del partido oficialista. Francis, una pregunta. Al que no lo quieran creer. Esa es mi posición. Dígame. Francis, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con que sea, con que se elija la posición de los partidos en función de la cantidad, de la totalidad de votos, por ejemplo, a nivel municipal, congresional y presidencial? Claro, porque eso es lo que define la militancia y la voluntad popular. Y si la voluntad popular se define por la mitad más uno, ganó ese. Y ese es el partido de mayor votación. No, pero es que se hace como una especie de duplicidad de los votos. Por ejemplo, si tú vas a la resolución, te vas a encontrar con que el PLD aparece con 5 millones de votos en una elección y eso no es real. Lo que pasa es que sumaron los votos de la presidencial más los votos de la congresional más los votos de la municipal y entonces los juntan todos como si fuera una duplicada. En eso tú tienes razón. Tú lo que dices, ahora te entiendo, tú lo que dices si es preferible porque estamos hablando de la presidencial. Exactamente. No que se sumen las municipales, lo que tú entiendes. No, y así es que está, lo suman todos, por ejemplo, suman la sumatoria de todos y por eso tú ves que aparece el PLD, con 5 millones de votos, el PRD aparece con el reformista con más de 1 millón de votos que no lo sacaron en ningún momento porque se hizo la sumatoria del total de los votos en los diferentes niveles. Entonces, a ustedes como partido no les conviene porque hay lugares donde ustedes no van a participar o no participaron las municipales y no participaron en la congresión. Tiene razón. Tiene razón. la fórmula siempre ha sido un poco confusa y como está diseñada la ley electoral que yo he dicho siempre que va a llegar a las elecciones mutadas con una serie de artículos que no posee ya para fines concretos de enfrentar cualquier situación. La ley está inhabilitada en muchos aspectos que no son los mismos con la que inició y eso tiene que buscarse la vía que sea la vía más democrática y en esa parte ciertamente se computan o se les rebajan votos que en la presidencial es probable superen por el doble lo que ha sido la congresual y razón. Es cierto. El partido Fuerza del Pueblo y aliado partido reformista por condiciones estratégicas participamos con las municipales apenas creo que fueron 18 alcaldes y en las congresuales hay 23 provincias primero apoyando al partido partido revolucionario moderno que por primera vez estaríamos votando en un PRM todos lo que en principio éramos oposición y esa ha sido una de las condiciones más espectaculares que ha tenido la crisis política que arrojó a partir de octubre 19 de todas maneras lo que quiero es darle mi opinión respecto a estos cambios que en principio lo estuvo haciendo administrativamente la junta y que ya llegó a un a un orden jurisdiccional que corresponde y es prácticamente un 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 tribunal de cierre de ese tema ahora si debemos evaluar esa parte que tú dices ya ya a futuro para democratizar más y verdaderamente ver dónde está la voluntad del pueblo y que sea esa la que se tome como condición para tener posición y esa es la que le va a dar también la oportunidad estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo y con Yerjan vamos a escuchar a Carolina a ver qué nos tiene gracias amado gracias Francis me parece yo no sé si soy yo pero Carolina no se escucha me escuchan módale el cable el cable me escuchan ahora oye se está escuchando me escuchan no se escuchó un poquito parece que cuando movió hay algo ahí vamos a ver ahora ok me sumo a uno de los puntos que planteaba Julio se está cortando bueno vamos a ver háblale mientras tú me escuchan ahí muchachos me escuchan oye que técnico atención no es de acá bueno vamos a ver continúa está hablando continúa más está hablando no se escucha bueno bueno mira yo creo que que la propuesta de Yerjan tiene 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 sentido veo que Francis finalmente asumió también la la misma posición el hecho de que se estén sumando para poder establecer la posición se estén sumando votos de una de otra y de otra elección indudablemente que eso duplica los votos duplica la cantidad porque si yo voté por el por el PLD vamos en la municipal y vuelvo a votar por el PLD en la presidencial pues indudablemente que me están sumando dos veces mi voto y así sucede con mucha gente y ahí es que Amado si dime permíteme leerte el dato mira aquí están los votos dice que el PLD en las últimas elecciones en el 2016 sacó 5.758.000 votos el PRM sacó 3.246.000 el partido reformista sacó 1.200.000 y el partido revolucionario dominicano 969.000 votos ahí hay más votantes que ciudadanos dominicanos exacto claro está duplicado y a veces hasta se triplica exacto y eso es lo que planteo bien si mira me parece bien el hecho de que se asuman las posiciones o el número de los partidos en función a la cantidad de votantes me dicen los muchachos aquí si se oye en el canal es en el escala a veces ahora si entonces inténtalo acércate un poquito más el micrófono no que es allá que no se escucha el canal me escucho bien entonces creo que te está escuchando por el micrófono de Amado en esa distancia estoy bien si adelante entonces me parece bien que la posición de las boletas sea en función de la cantidad de votantes en el partido la posición que ha asumido Miguel Vargas es natural que él quiera de alguna forma defender la posición de su partido que pena en esto que ha caído uno de los partidos más grandes de nuestra historia y que luego de pasado este proceso electoral del 2020 quedará muy muy poco de lo que se conoció como PRD y dígase usted si el PLD sale del poder si quedan cinco gatos va a ser mucho con el perdón de los PRD y pensé que era de los gatos y de los gatos también gracias Amado entonces este señor ha hecho todo lo posible para que ese partido esté en la posición que está hoy en el descrédito que tiene hoy en la poca importancia que tiene hoy como partido como el partido que fue en algún momento de su historia tú cosechas lo que siembras no es de menos esperar y todavía una posición número cuatro me la encuentro importante para la posición que se supone que tiene este partido dentro de la ciudadanía Miguel Vargas lo único que le ha importado y lo ha demostrado es cómo se pueda beneficiar estando en un partido que alguna vez fue mayoritario me parece que la posición cuatro todavía es mucho para el PRD y que entiendo que para el Bain para las próximas elecciones debería estar en un siete por allá lejano o menor o más lejos aún bueno gracias Carolina vamos a vamos a decirles amigos la pregunta del día considera usted que el partido reformista tendrá más votos que el PRD en las elecciones del cinco de julio eso es muy como medio lucubral verdad pero bueno vamos a ver qué opina la gente con relación a esto definitivamente el partido reformista tendrá más votos que el PRD el PRD como partido aliado se ha convertido en un partido verdaderamente de ciclas ahí no hay nada es un cascarón no tiene ideales no tiene principios simplemente es una posición que permite cubrir necesidades de salario a militantes de ese partido y es la vía por donde se han logrado extraer dirigentes de otro partido porque le han dado posición bueno gracias francis señores tú tenías no que simplemente le estamos juramentando toda la dirección del PRD a nivel nacional tienen que tener cuidado con eso fulvio a quienes juramentan a quienes juramentan porque tú sabes que hay mucha gente de reputación dudosa entonces de alguna forma se puede entender o percibir en la población que el PRM de la mano de Luis Abinader y todo su equipo está recibiendo todo el que quiera llegar y hay que ser muy delicado en política y en campaña sobre todo la basura se va a repara adentro pero el PRM se está vendiendo como una opción de cambio solamente se crea mayoría con la diversidad esa opción de cambio no se juega no se negocia no se negocia Carolina cuidadito con eso para que no le llamen más de lo mismo como es el término que hablar Carolina tú lo que le quieres aconsejar que dejen el triunfalismo son las 7 y 39 hay una llamadita vamos a escuchar la llamada y después vamos a decir que pasa a las 7 y 39 minutos adelante buenos días buenos días buenos días adelante caballero denme en retorno aquí un poquito más Francisco desde Arenoso ah Francisco buen día buen día con razón a la pregunta que ustedes están haciendo que si el partido reformista va a sacar más votos que el PRD yo quería que ustedes le añadieran otro pedacito a la pregunta ¿podrán mantenerse uno de los dos como partido mayoritario? porque con el con el problemita que tienen entre la fuerza del pueblo y el partido reformista yo creo que los dos van a tratar de mantenerse como partido mayoritario uno que está en tercero quizás en cuarto entonces hay que ver cómo se pueden dividir esos votos entre la fuerza del pueblo y el partido reformista sabiendo de razón que el NUEL tiene gran incidencia en el partido reformista hay que ver hasta dónde lo puede llevar por eso me gustaría como que la pregunta sea ¿podrá el partido reformista y el PRD uno o dos sacamos votos y mantenerse entre los primeros lugares entiendo gracias gracias a ti te entiendo una posición bastante lógica